Yondo tiene en estos momentos capacidad de suministro de todos los productos de la canasta familiar. En Yondo no tenemos desabastecimiento. Gracias a la capacidad productiva de nuestros campesinos, aquí la materia prima de la canasta familiar se abastece de la producción local. Tenemos una relación comercial estrecha con Barranca Bermeja, tenemos algunas afectaciones en la movilidad, pero de momento no presentamos ningún indicador de desabastecimiento en ninguna de las necesidades propias de la canasta familiar. Tenemos una reducción, eso sí, en algunas frutas y algunas verduras que provienen del interior del país y tenemos también algunas afectaciones por el incremento de los costos de las carnes o de lo que aquí se consideran las proteínas de la canasta familiar. Pero en términos de escasez no presentamos novedades, tenemos eso sí, unos incrementos en los precios de los alimentos que tenemos que empezar también a controlar a través de la Secretaría de Gobierno y que espero contar pues también con el apoyo de todos los comerciantes para que las comunidades y las familias no sufran ese impacto negativo sobre la canasta familiar y sobre sus familias y economía. Gracias. 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 Gracias.